... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estilos. Hoy estamos grabando desde ArteBas, porque el 18 de mayo empezó nuevamente esta gran Feria de Arte. A quien entrevistamos hoy es a Analia Huertein, desde su taller y desde el stand de Carla Ray, donde tiene sus obras, sus últimísimas obras. Por supuesto, notas para todos los gustos, pero ya sin demorar más, vamos a escuchar nuestra primera nota. Estamos en un evento que reúne a los más importantes chefs de la Argentina, pero queremos preguntarle, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, ¿qué comen los chefs en su casa? ¿Qué comen los chefs en su casa? ¿Qué comes vos? Mira qué pregunta, bastante difícil esto. ¿Qué como yo? Como mucho afuera, primero, no tengo mucho tiempo para cocinar en casa, entre el trabajo, las reuniones, los amigos, las obligaciones, pero cosas muy sencillas, una pasta, un arroz, suelo hacer pizzas también en mi casa, para invitar a la gente, cuando hay un poco de tiempo, carnes al horno, vegetales, estas cosas, picadas, pero bastante sencillo todo. ¿No se descansa entonces? No, no, a veces sí, a veces uno tiene ganas de levantar el teléfono y pedir nomás. Ah, bueno, esta pregunta es re fácil, porque nosotros somos tan sujetos de inspiración, que en nuestra casa hacemos lo mismo que en el restaurante, o sea, que cuando realmente tenemos ganas de cocinar, cocinamos y tenemos todo a disposición. También improvisamos, o si no, nos reorganizamos. O sea que el famoso dicho, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, es muy variable, por lo menos en mi caso. O sea que, si tengo ganas, cocino, si no, delivery. Bueno, yo creo que sí, el chef come en su casa, en mi caso sí me cocino. Tengo un mercado central bastante grande, el de San Telmo, a lo de casa también, pescadería en frente, así que me cocino. No me hago toda la variedad de platos que hago en los programas, pero tengo los míos concretos y mis platos como fetiche que me gusta hacerme. Y bueno, y eso es cuando estoy solo también, no solamente cuando vienen amigos a cenar o momentos ocasionales. ¿Algo para salir del paso, por ejemplo? Me gusta mucho hacerme carne a roquefort, ojo de bife o bife en general, a la plancha, crudito por dentro y con salsa de roquefort y un puré de patatas. Bueno, en casa puntualmente cocina mi señora, vamos a ser sinceros. En casa manda la señora. Ahora, cuando yo cocino, hago más pastas, pizzas o asado puntualmente. El sushi y el wok lo tengo más en los restaurantes para los eventos. Invoca Lupo Una casa que es teatro en el barrio de Belgrano Seminarios y talleres todo el año Teléfono 4783-0731 Di Rea Redondo 2493 Todo el día de la mañana 2 3 3 El 2 La Biblioteca Café Marcelo T. de Alvear 1155 Informes de espectáculos y reservas al 4811 8673 Tribeca Hoteles Tribeca Hoteles Tres apart, una misma cadena Veanos en www.tribecahoteles.com Reservas y consultas al 011 4372 5444 Cristina Rodríguez Bonilla Paisajista Telefono 1559947719 Día de campo Granja educativa Actividades recreativas Todo en Pequeña Holanda Pequeña Holanda Ruta 25 y Río Luján Escobar No Continuando